Vamos a intentar resolverlo. Las diagonales de un rombo miden 10 y 24. Hallar su perímetro. Las diagonales miden 10... Las diagonales miden 10... Es decir, que de aquí a aquí mide 10... Y de aquí a aquí mide 24. Yo sé que un rombo tiene los cuatro lados iguales. Yo lo que quiero calcular es... De aquí a aquí. Entonces, me puedo quedar con este triángulo rectángulo... Que está en verde. Esto es chulo. ¿Y esto cuánto va a medir? De aquí a aquí. Si esto mide 10, la diagonal, ¿cuánto mide la mitad? Y esto 12. Pues ya está. Hago Pitágora y digo... Hipotenusa al cuadrado es igual... A un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. No, no. No, es que se trata de que ustedes pongan ya mi nivel. No de que yo me ponga el vuestro. Porque si el profesor se tiene que poner al nivel de los alumnos... Entonces... Tenemos lo que tenemos. 13. Si son centímetros... Aquí pone centímetros, pues centímetros. Si me piden el perímetro... El perímetro es como los cuatro lados son iguales. 4 por 13... 52. Centímetros. 16. 16. 17.